Y hoy 29 de noviembre es el Día Nacional del Cáncer de Próstata, pues según cifras en México, anualmente se registran 27 mil nuevos casos y 7 mil 500 fallecimientos por esta enfermedad. El riesgo de desarrollar este cáncer aumenta con la edad. Si esta enfermedad es diagnosticada de manera temprana y es tratada desde el principio, es curable un 85% de los casos. Es importante que desde los 40, 45 o incluso 50 años se realice anualmente el estudio de antígeno prostático específico y la exploración física. Sabemos que en México esta enfermedad ocupe el primer lugar en los tipos de cáncer y de mortalidad en los hombres. Es por eso que noviembre es considerado el mes azul. Esto para generar conciencia acerca de este tema y sobre todo difundir información de la prevención y así evitar ser una cifra más. Los hombres también se cuidan. Detectarlo a tiempo puede salvarte la vida.